Se cumplirán dos años de los ataques represivos contra medios de comunicación. ¿Cuál es el testimonio de Radio Darío? El testimonio es que nosotros hemos podido lograr avanzar y vencer. Uno de nuestros eslogan es precisamente, aquí estamos. Estamos de regreso, estamos de pie, hemos nacido de la ceniza. E indudable que tengo un enorme equipo de gente humano capaz y decidido a seguir luchando por lo que los pensamientos ideales de mi padre fundaron Radio Darío en 1949. León es quizás el departamento donde las turbas del gobierno son más violentas. ¿Cómo han podido mantenerse informando todo este tiempo? Bueno, básicamente hemos pasado desde la clandestinidad, semiclandestinidad, implicando o aplicando medidas de protocolos de seguridad, escondiéndonos, asegurándonos de que nuestras vidas no siguieran expuestas al peligro. En algunos momentos estuvimos inclusive en diferentes lugares fuera de la ciudad sin que nadie pudiese saber para poder seguir ejerciendo periodismo. ¿Esperanzas de recuperar el pleno derecho a informar en Nicaragua? Mira, es obvio que la represión, el asedio, los ataques, la destrucción a medios de comunicación independiente, periodistas que han estado encarcelados y asesinados, son una clara evidencia de la lucha inmensa que nosotros estamos batallando y tratando de lograr en Nicaragua. Pero el periodismo es bravo y los medios independientes hemos arrebatado ese derecho. No nos los han entregado a pesar de que el asedio y a pesar de los ataques nosotros hemos seguido luchando por eso. Me parece que lo que debe de haber, por supuesto, es un gobierno democrático que respete las libertades de expresión, que nos permita volver al rumbo de una democracia en que los nicaragüenses podamos hablar, que el miedo, que el temor, que la autocensura desaparezca. Pero te puedo decir con claridez que el periodismo de Nicaragua es un periodismo valiente y que lo que le han querido arrebatar lo hemos vuelto una antorcha de la libertad por cuanto hemos seguido luchando a pesar de los ataques, la represión. Aquí estamos. Nosotros seguimos informando. Nosotros seguimos haciendo el periodismo independiente que en algún momento se nos quiso destruir, atacar y se equivocan porque matando al mensajero no pueden evitar el mensaje.